Cielo Núñez, rompiendo corazones La escondida de él Tú te ves conmigo Y cuando estás con él Tú te pones muy guapa conmigo Pues que no me quieras Eso bien lo sé yo Él estaba primero Y ahora tú Juega con los dos Él estaba primero Y ahora tú Juega con los dos Me he puesto a pensar Y me alejaré Creo que es mejor Para no sufrir los tres Creo que es mejor Para no sufrir los tres Llora dulcita Que te acompañan los corazones Angelo Núñez Ronquiendo corazones Música Música Lejos yo me iré No sé a qué lugar Para que tú nunca Me pueda encontrar Que seas feliz Que seas feliz Con ella mi amigo Que tenga buena suerte Los dos por su camino Que tenga buena suerte Los dos por su camino Que tenga buena suerte Los dos por su camino Música